Muchas consolas realmente se ven muy bien apenas las sacas de la caja, como el PS4, el Nintendo Switch o incluso consolas más viejas como el PS2 Slim, pero las personas en esta lista escogieron llevar las cosas al siguiente nivel al hacer estas increíbles consolas de juego que te sorprenderán. Si amas Donkey Kong más que nada, esto es para ti. Es un Game Boy Advance SP con temática de la jungla. Parece que está hecho de madera con los botones luciendo como piedras. Lo mejor de todo, la cruceta está hecha de bambú real. Todo fue hecho a mano por una modder llamada Badu Amka. Lo más loco es que en realidad funciona, así que fácilmente podrías llevarlo a cualquier lugar y mostrar qué tan genial luce tu Game Boy. Desafortunadamente nunca estuvo a la venta. Muchos buenos recuerdos fueron hechos jugando juegos multijugador en el Nintendo 64. El modder Mark Haggett ahora ha hecho más fácil revivir esos recuerdos. Verás, hizo una mesa de café con un Nintendo 64 dentro de ella. Mark se lució. Tiene un lugar para guardar los controladores, un lugar para sostener todos sus cartuchos y puertos para extender controladores para que no tengas que sentarte tan cerca de la TV. También tiene una rendición pixelada de Mario sobre ella. Con algo así apuesto que Mark tiene muchos amigos visitando su casa todo el tiempo. Este es para aquellos que amen Castlevania. Hecho por Badu Amka, este SNS luce como una tumba con un esqueleto aterrador sobre ella. Los botones también tienen una fuente de estilo gótico que es el furor de los vampiros. Parece como la consola perfecta para cada vez que sea Halloween. Ahora, ¿qué tal una consola que esté escondida a simple vista? Un chico llamado Richard Dalus ha abotirrado a un Super Nintendo dentro de un tostador. Es el Super Nintendo tostador. La consola se ilumina cuando la enciendes y puedes incluso controlar el brillo de la luz roja con el botón de la temperatura, tal como un tostador. Esperemos que nadie intente en realidad tostar pan en él. Este es uno de los más alocados mods que hay. Es un Nintendo Switch completamente modificado, inspirado en la leyenda de Zelda. La base del Switch tiene un acabado como de piedra y está estilizada para lucir como la tableta Sheikah, un objeto clave del juego. La consola y Joy-Cons reales siguen la misma inspiración, con un acabado de madera para los controladores y un elegante borde dorado para la pantalla. Esta consola personalizada fue hecha por los chicos de Macomod, y viéndose así puedes apostar que valió mucho. El Switch fue vendido en Ebay por casi 2.000 euros. Si quieres que tu sala se vea como en tiempos antiguos, entonces este Xbox One es para ti. Se ve como un cofre de madera con un lugar para poner dos controladores encima. Este es el Xbox One de madera, que fue hecho para conmemorar WEND, el juego spin-off de la serie de The Witcher, The CD Projekt Red. Hicieron esta consola personalizable y realizaron un evento comunitario para dárselo a alguien. Realmente deberán amar a sus fans. ¿Amas los juegos de arcade y además quieres darle a tu espalda un buen entrenamiento? Buenas noticias. Hecho por Ultimate Customs, el Beast Market es un gabinete de arcade portátil. Bueno, algo portátil. Probablemente es pesado, pero puedes llevarlo por ahí en tu espalda. Lo cual es genial si lo comparas con máquinas arcade reales. El Beast Market viene con una gran selección de juegos de arcade para que disfrutes. ¿Quién sabía que podrías ejercitarte y jugar juegos arcade usando el mismo dispositivo? Esta siguiente consola viene directa de Hollywood. Es un Halo Xbox 360 personalizado hecho por Weta Workshop. Quizás los conozcas por su trabajo en películas como la franquicia El Señor de los Anillos. Tiene a Master Chief disparando el 360 en un lado y sus tripas derramándose en el otro. Fue subastado para caridad por el pequeño precio de 10.000 dólares australianos. Es una forma mejor que tu Xbox muera en las manos de Master Chief que por el anillo rojo de la muerte. Para los amantes del horror, ciertamente no podrán quitarle los ojos de encima a este PSO inspirado por Resident Evil. ¿Lo entiendes? ¿Por qué hay un ojo en la consola? Dejando los malos chistes, esto fue hecho por Badu Amka. Ella sigue apareciendo en esta lista por todas las locas consolas que hace. Este es un PC1 inspirado por Nemesis, el villano de Resident Evil 3. También hay una versión zombie del controlador. Desafortunadamente el DualShock no funciona, es solo decorativo. Pero hey, es una linda decoración. Para todos aquellos que amen las válvulas, medidores y todo de ese estilo, estas dos consolas son exactamente para ustedes. Miren este PS3 con temática steampunk hecha por TGT Studios. Fue hecha de nuez negra y madera de maple. Y también usa una lámina de metal para hacer que todo se vea brillante. Dato curioso, esta consola en realidad pertenece a T-Pain. Este siguiente es también un PS3 con temática steampunk, creado por Moisture Goon. Tiene una vieja válvula de radio y un medidor de presión y un bombillo unido a él. Desafortunadamente el bombillo no funciona en realidad. La franquicia Zelda ha inspirado un montón de gente a lo largo de los años. Por ejemplo, este Game Boy. La consola portátil se ve como que está hecha de piedras viejas que están cubiertas con hiedra. En la parte de atrás incluso tiene una impresión 3D del escudo original de la leyenda de Zelda. Encima de todo, la puerta de la batería tiene una pequeña llave con una cadena pegada a ella, como una parte secreta. Desafortunadamente no reproduce ese famoso efecto de sonido de Zelda cuando se abre. A veces hay juegos que desearías que fueran portátiles, pero simplemente no lo son. Piénsalo, ¿qué te parecería jugar Mario Kart 64 donde sea que fueras? Bueno, alguien con el nombre de Finn Anderson resolvió ese problema. Hizo una consola personalizada por sí mismo, usando un controlador de Wii Pro, conectado a una pantalla, ejecutando un emulador. Desafortunadamente Finn hizo esto para sí mismo y no está a la venta. Pero hey, si sabes mucho sobre electrónicos, quizás puedas usar su idea como inspiración. Muchas personas aman Nintendo. Muchas personas aman Star Wars. Bueno, alguien debía unir esas dos cosas juntas y sacar algo increíble. Mira este Nintendo 64 en la forma de una casa TIE. El miembro de Etsy, Kevin Glenn, agarró un juguete de casa TIE y puso un Nintendo 64 funcionando dentro de él. La consola fue vendida en Etsy por 175 dólares. Parece el sitio perfecto para Rogue Squadron otra vez. Deadpool es un enorme personaje ahora, después del éxito de sus películas. Entonces, ¿qué tal este PS4 Pro decorado como Deadpool? Deadpool. Hecho por el usuario de Reddit, TheLegitHavibi, quizás no sea tan llamativo como los otros, pero se ve increíble. Y ahí puedes jugar el juego de Deadpool en él. Es bueno, quién sabe, pero puedes mantener tu amor por Deadpool vivo con este PS4 Pro hasta que la próxima película salga en los cines. Si quieres un dispositivo portátil de Nintendo, pero no quieres ninguno de los que ya están disponibles, mira esto. Es una consola hecha de un cartucho de NES, llamada NESP. Fue hecha por el modder Robots Will Kill You y se vende por 350 dólares. Viene con una pantalla LCD y usa un controlador NES real que está incluido. Pero la consola no solo permite jugar juegos NES, también tiene juegos de Game Boy y Game Boy Color. Estos son suficientes juegos para mantenerte ocupado por el resto de tu vida. Si quieres algo que sea decorativo y muestre tu amor por los juegos, estás de suerte. A primera vista, esto solo es una mesa que se ve genial con forma de un controlador NES. Lo impresionante es que el controlador en serio funciona. La mesa fue hecha por Ultimate Customs y viene con un NES integrado donde puedes poner cualquiera de tus juegos. Esto podría añadir un nuevo reto a viejos juegos. ¿Te imaginas tener que pasar Super Mario Bros. con un controlador gigante? ¿Te gusta todo el tema tribal? Si disfrutas la decoración tribal o quizás incluso tengas un tatuaje tribal, te gustará este Nintendo 64. Hecho por Reactor 88, es un Nintendo 64 con un estilo de tótem que tiene un muy vibrante diseño, usando colores rojo y azul fuertes. Con esta consola puedes ciertamente afirmar lo mucho que estás comprometido con todo el estilo de vida tribal. El próximo es un Game Boy Steampunk. Hecho por Ellie Seawalt, la consola se ve realmente diferente de su forma original. Está llena de engranajes dándole una apariencia intrincada complicada. También tiene un gran lente encima de la pantalla, aunque no parece aumentarla. Quizás esta no sea una consola funcional real, pero ¿a quién le importa? Se ve genial de todas formas. Si quieres decir algo con tu PC, esta es la forma de hacerlo. Esta PC anime de tema militar fue hecha por Hirohito y Keuchi. Esta PC es increíble y quizás un poquito demasiado al mismo tiempo. Hay figuras militares realistas posando, tanques por todos lados e incluso una palmera. Aunque a Hirohito no le importaba mucho la posibilidad de uso cuando modificó esta PC, ya que el teclado parece muy difícil de alcanzar. Pero hey, valió la pena. Desde lejos, esto podría parecer como una réplica bastante realista de R2-D2 de Star Wars. Pero construir un robot de Star Wars realista no fue suficiente para el modder Ryan Devitis. Esta también es la definitiva máquina de juegos de 11 consolas dentro de ella. Viene con un Atari 7800, un NES, un SNS, un Genesis, un Nintendo 64, un PlayStation 1, un Saturn, un Dreamcast, un PlayStation 2, un Gamecube y un Xbox. Esas son muchas consolas. Como si eso no fuera suficiente, incluso logró activorrar un proyector y un sistema de sonido dentro de él. Así que no tienes que preocuparte por conectarlo a un televisor. Esta es la parada definitiva de juegos retro. Marvel parece estar en todos lados ahora, con increíbles cómics, películas, series de televisión y juegos. Bueno, si realmente es a más Marvel, mira este Xbox 360 inspirado por Capitán América. Fue creado por Zakaria Cruz, quien dice ser un gran fan del primer Avenger. Fue pintado con los colores de Capitán América e incluso tiene un escudo de metal en 3D real encima. ¿Qué tal un PS4 para los fans de la serie de The Witcher? Viene con el logo de The Witcher que resalta y se ve bastante amenazante. La pintura también se ve muy bien, con un patrón negro a su lado. Ahora lo que necesitas es tu copia de The Witcher 3 e incontables horas disponibles para jugar todo el juego. Las personas ricas nunca parecen cansarse de gastar dinero en maneras absurdas. Por ejemplo, observa esta consola PS4 que está bañada en oro real. Así es, no es pintura de color dorado, es oro de verdad. Se ve absolutamente genial. Si eres fan de Xbox, no tienes que sentirte excluido. Gary Luxury ha hecho una versión Gold de Xbox One también. Ambas cuestan $13,700 dólares cada una. Piénsalo, si eres una persona extremadamente rica, ¿no querrías una versión mejorada de tu consola? De esta forma, puedes diferenciarte de todos los aldeanos. Para aquellos que tengan dinero y les guste Zelda, también está este Wii personalizado. Tiene más de 7,500 cristales de Swarovski bañados en oro de 24 kilates. Hecho por Crystalizing, si bien no hay un precio disponible para esta consola, solo asume que está fuera del rango de precios para la mayoría de personas. A veces quieres tomar unas vacaciones y alejarte de las cosas. Pero, ¿y si no quieres alejarte de tu PS4? ¿Qué tal si lo que quieres es jugar a donde vayas? Bueno, este moda ha resuelto el problema para ti. Es una laptop PlayStation 4 con tema de R2-D2. La Playbook 4, como es llamada, fue hecha por Edward Zarek de Ed's Junk. La consola incluso hace el famoso ruido de R2-D2 cuando la enciendes. La Playbook 4 está disponible para ordenar y tiene un precio de $1,495 dólares. ¿Pagarías este precio por un PS4 que fácilmente podrías jugar en cualquier sitio? Este es uno muy genial, especialmente porque es una modificación muy astuta. A primera vista, esto podría parecer como una figura de Wall-E, pero es en realidad un GameCube modificado hecho por alguien llamado The Chosen. Tomó pequeñas tanques de un juego de un niño, pintó la consola e hizo a mano los ojos expresivos del personaje. Esta es una buena forma de tener un GameCube que se vea adorable. Cuando el PS3 fue anunciado, una de las primeras bromas que hizo la gente fue que lucía un poco como la George Foreman Grill. Aparentemente alguien convirtió este chiste en realidad, presentando la PS3 Grill. Este es un PS3 modificado que fue hecho una parrilla realmente funcionando por un grupo llamado Smash My. Desafortunadamente la consola ya no puede jugar juegos, así que no podrás cocinar pollo mientras juegas Uncharted, pero realmente parece que cocina buena carne. ¿Cuál fue tu mod favorito en este video? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.